bienvenidos bienvenidas no runner vamos a hacer el último contrato que hay activo es del menú taiga oil y se llama entrega en la petrolera vamos a ver en qué consiste hay que entregar en el yacimiento petrolero de cisne gors un taladro de petrolera esto se recoge en tierras inundadas en el tren entonces tendremos que cruzar los tres mapas tierras inundadas cantera y cisne gors porque sin negor hay que ir también a la otra punta este será el último capítulo salvo que se activen misiones nuevas voy a hacerlo con el borón grab y lo que hay que hacer aquí es equipar la plataforma lateral de cinco espacios porque el taladro ocupa cinco espacios ya lo he comprobado porque lo intentaba hacer antes con otros camiones y no he podido así que tiene que ser un camión que admita anclaje bajo para poder ponerle el semirremolque que yo quiero que sería este de cinco espacios este de aquí vamos para allá y nada un poquito de paciencia porque está muy lejos hay que cruzar las tres zonas como digo y bueno va a ser un poquito largo y esto pesa muchísimo entonces yo pensé que esto era un semirremolque pero no es un semirremolque es un el taladro es un paquete un contenedor que llevas encima de un semirremolque yo pensé que me iban a dar ya el semirremolque no pero eso eso esos semirremolques que te dan se llama semirremolque de construcción o algo así taladro de petroleras otra cosa vamos a pillarlo aquí taladro de petrolera ocupa cinco espacios por lo tanto me ocupa el semirremolque completo y ahora voy a salir por aquí para delante y para la derecha porque no quiero maniobrar aquí entonces habrá que salir por la otra puerta y volver todo este camino de tierras inundadas es por asfalto a ver cómo hacemos esta curva perfecto ahora vamos a volver por aquí vamos a pillar el camino de asfalto y vamos a cruzar tierras inundadas que ésta será la parte más fácil vamos a activar la atracción que la llevamos desactivada esto supongo que pensará incluso más que la carga enorme porque es más grande todavía es más largo no bueno así así andará de peso más o menos parecido bueno pues eso contrato que hay que hacer con paciencia porque hay que recorrer muchísimo camino y bueno sólo falta volcar cuando esté llegando al destino entonces habrá que ir con cuidado y asegurando no volcar también habrá que ir con cuidado para no romper mucho la suspensión y los componentes del camión porque el trayecto es muy largo y habrá que cuidarlo un poco ya he gastado un 10% del combustible con lo cual es posible que en algún momento tenga que echar gasolina tengo una gasolinera aquí mismo al terminar este camino y tengo otra justo no vas a entrar en cantera esta es la parte fácil que es por asfalto a pesar de que las ruedas no son especiales para no son buenas en el asfalto pero va bien no se nota nada extraño aquí bueno colpetazo a lo mejor es por eso a lo mejor es porque las ruedas no son las mejores para asfalto de todas formas fijaros en el icono de la suspensión abajo de la izquierda no se ha roto tanto la suspensión es más el golpe que pega y eso que al final el daño que te hace que no es tanto podría recibir 20 golpes como ese para romper del todo la suspensión 15 o 20 golpes igual que ese bueno de momento vamos bien esta como digo es la parte fácil cuida con la velocidad porque cuanto más rápido vayas más daño te haces con los golpes va súper rápido el camión aquí el borón grab y yo creo que es el camión correcto para este tipo de encargos porque el taiga a lo mejor no va tan bien con tanto peso el taiga va mejor para cosas que no que no pesan tanto bueno a ver si no reviento el camión antes de llegar ahora sí ya tengo la suspensión bastante rota aquí creo que ya toca para la izquierda y bueno ya iremos un tramo por barro seguimos con la atracción activada no creo que esos golpes sean por tener la atracción activada no porque en asfalto a lo mejor no me hace tanta falta la atracción pero yo creo que va mejor con la atracción activada tendría que probar justo lo acabo de pensar tendría que probar en asfalto a desactivar la atracción total y ver si pega esos golpetazos también si se rompe mucho el camión lo que podría hacer es desacoplar este remolque acoplar un remolque de servicio y repararlo pero espero que no me haga falta eso por ejemplo aquí no sé si hay tienda de remolque aquí mismo lo podría hacer pero no lo voy a hacer y tampoco lo voy a hacer tan pronto en todo caso lo haré más adelante por ejemplo tengo que pasar por el taller de decir negros allí mismo lo podría reparar bueno aquí hay un punto conflictivo que es este cruce de riachuelos voy a ir ya con marcha corta bloqueo diferencial y cuidado y no hay que ir muy rápido aquí porque pegas el golpe ah pues mira ha cruzado muy bien muy rápido bueno último tramo de asfalto y cruzamos a cantera esta gasolinera no la voy a usar porque bueno de momento tengo bastante gasolina y es que tengo otra gasolinera en cantera no nada más cruzar aunque esa gasolina es un poco más difícil entrar allí pero tampoco creo que la use ya veremos lo tengo que pensar porque otra cosa que podría hacer quizá es dejar el taladro en la puerta del taller en cisne gorge dejar el remolque con el taladro allí rescatar si eso es lo que voy a hacer eso es lo que voy a hacer así lo vemos en lo que acabo de pensar voy a desacoplar porque ya llevo mucho golpe y creo que no me llega la gasolina tampoco entonces me interesa reparar y echar gasolina y para no andar con un remolque de servicio y gasolinera y todo eso allí mismo que voy a pasar por la puerta del taller de cisne gorge puedo dejar el remolque el semi remolque en la carretera en el camino rescatar reparar y repostar el camión y luego pillar otra vez el semi remolque pues mira lo voy a hacer porque estoy harto ya de esos golpes bueno vamos a cruzar a cantera bueno este es el camino que vamos a hacer en cantera esto es casi todo por asfalto o todo mejor dicho y estoy viendo que aquí tengo bueno lo que pasa que este tenía poca gasolina el transporte remolque ese de combustible explorador y tengo ahí también el remolque de servicio o sea que podría reparar ahí mismo voy a voy a desactivar la atracción a ver qué tal va por asfalto sin la atracción no debería de rapar ni nada golpecito no voy a echar aquí gasolina ni nada porque con lo poquito que queda en el remolque me parece que eran 70 litros algo así con eso creo que ya tengo para asegurarme todavía me quedan más de 200 litros y ahí mismo tengo el remolque de servicio a lo mejor hago eso a lo mejor lo reparo aquí mismo en el camino porque me da un poco de miedo rescatar en el taller no vaya a ser que se reinicie la misión o que pase algo que me haga tener que volver a empezar así que lo vamos a hacer de esta manera va muy rápido el camión incluso sin sin la atracción activada bueno pues viendo esto yo creo que por asfalto es mejor no activar la atracción porque va muy bien va igual de rápido ahorra gasolina al no tenerla activada y quizá incluso sea mejor para el tema de golpes no bueno vamos a aprovechar este remolque de combustible y vamos a aprovechar también para reparar ahí delante el camino a ver esto sería frenar aquí y repostar lo poquito que queda 46 litros bueno suficiente suficiente para llegar a donde tengo que llegar bueno vamos a ahora si viene la parte más conflictiva que sería desacoplar aquí bueno no tiene por qué pasar nada vamos a desacoplar el remolque porque esto para repararlo tenemos que tener el remolque acoplado acoplar y reparar vale vamos a desacoplar y ya tengo el camión como nuevo bueno como nuevo pero con algo menos de gasolina que la gasolina no creo que sea un problema para llegar además es que no me gusta llevar tanta gasolina de sobra porque eso es un peso que tienes que arrastrar vale pues perfecto el remolque ese de combustible ha hecho su trabajo lo he dejado seco y el remolque de servicio también ha hecho su trabajo porque me ha reparado varias veces algunos camiones me quedan 248 litros para llegar y yo creo que de sobra porque ya estoy cerquita del umbral ya solo me queda sin negros bueno pues el boron grab me gusta casi más que el taiga para este tipo de contratos aunque el taiga me gusta más como camión porque va más rápido y eso ya me gusta pero para llevar mucho peso me gusta más el boron para todo lo demás que no sea llevar mucho peso me gusta más el taiga bueno aquí tenemos el umbral vamos a cisme gors y por fin iremos al yacimiento petrolero este es el camino que vamos a hacer en cisme gors lo hemos hecho ya varias veces tiene un tramillo muy cortito de asfalto y luego todo por el camino de tierra hay que cruzar el río y llegar al yacimiento petrolero y ahí pues se termina el contrato y se termina la serie porque ahí ya salvo que se activa algún contrato nuevo que no lo sea lo mejor se activa algún contrato o algún encargo o competición en ese caso habría más capítulo para completar todo pero en caso de que no se abra ninguna cosa nueva o este sería el último capítulo de la serie salvo que alguien también me pida algún capítulo específico probando un camión o haciendo algo que no hayamos hecho no vamos con el taladro para allá aquí tengo que girar ya a la derecha este es el peor tramo no todo el tramo de cisne gors porque la verdad que tierras inundadas y canteras ha sido fácil es una carretera de asfalto que cruza por la parte norte toda la zona de este oeste no y entonces no ha sido nada difícil lo único que he pegado muchísimo golpe con las piedrecillas esas no que parece que son en rocas de diamante porque es que te revienta en el camión con un golpecito ahora ya por ejemplo pero siempre me pasa por el asfalto yo creo que es por la velocidad ahora ya por tierra no se rompe tanto salvo que le pegue a una roca o algo vamos a activar ya el bloqueo y la trae y el cabestrante vamos a tirar de él tengo alguna resistencia no sé dónde debajo de alguna rueda ese árbol a ver si se rompe el árbol que tengo debajo de las ruedas y puedo avanzar al final se acaba rompiendo lo que pasa que te hace resistencia durante un ratito a ver vamos a coplar cabestrante mira como amarrata la corriente hasta ese árbol bueno esto pesa mucho y se está notando lo que pesa parece que ya no tengo esa resistencia debajo de las ruedas y parece que ya avanza un poquito vamos con la marcha más corta vamos saliendo poco a poco esta es la peor parte pero yo creo que ya estamos fuera ahora está subidita que también es un poquito mala a ver esta curva porque aquí se puede inclinar demasiado el semi remolque y no quiero que se incline demasiado se inclina un poquito no pasa nada pero que no se incline demasiado porque después de hacer todo el camino no quiero volcar por aquí vamos a ayudar ahí en cuanto he dejado de tirar se queda parado ahí está la flecha amarilla de entrega pero todavía estamos más o menos a medio camino a ver aquí aquí me pegaré a la izquierda pero sin subirme demasiado por esa rampita porque no quiero que se incline tengo la mitad del depósito y la gasolina no debería ser un problema o no en師 shifting no no en el clima otro tramo por aquí conflictivo con esa curvita y ese charco que hay ahí que como metas ahí la rueda se te vuelca el camión no me gusta demasiado bueno, hemos pasado a la peor parte una zona peligrosa voy a ver aquí porque no me está girando así que voy a dar marcha atrás para poder hacer bien la curva como pesa mucho el remolque hay veces que no gira la cabina porque se levantan las ruedas del camión bueno, esta es la última zona chunga de barro y una vez que pase esto pues ya es coser y cantar vamos a ir por aquí me parece que está más seco bueno, otro charquito de barro que hay aquí delante ahora sí me parece que ya es el último bueno, pero es un poco largo este tramo de barro es un poquito largo voy a ir por aquí mejor no me gusta demasiado arriesgarme a salirme del camino porque salirte del camino siempre es un riesgo pero bueno, si me salgo es porque lo he visto claro he mirado bien antes de salirme del camino me gusta mirar bien si está limpio si no hay troncos que hay cortados o si hay barro o lo que sea y si lo veo claro me salgo si no lo veo claro no me salgo bueno, última curva no porque ahí a la derecha tenemos ya la entrega si hay esta subida hay que tener cuidado porque ahí se puede inclinar un poco pero bueno, ya no tengo ninguna prisa tengo gasolina de sobra no hay tiempo límite ni nada así que no hay que correr bueno, ha habido misiones más largas llevo 23 minutos grabando el capítulo pero serán unos 25 minutos un poquito más quizás pero ha habido capítulos más largos ha habido misiones más largas a ver, última subida debería desactivar el bloqueo bueno, por fin vamos a mirar ahora si han salido algo nuevo y si no ha salido nada nuevo pues entonces sí que será el último capítulo vamos a entregar gestión de carga, entregar vamos a ver cómo se repara cómo se monta el taladro bueno, ya tengo aquí tres remolques de estos largos bueno, operación petrolera en curso entrega en la petrolera bien, muy bien aunque no hayamos recuperado el tiempo perdido nos movemos, gracias 1080 puntos de experiencia 8.900 dólares está bien la recompensa porque la misión ha sido muy larga y no he visto que haya salido nada nuevo y los menús de contrato los tenemos completos así que está todo está todo hecho y voy a rescatar el cambio así que nada hasta aquí el capítulo y la serie espero que te haya gustado y te espero en la siguiente venga, chao un saludo ya no no